Por incumplimiento del pago de la Alcaldía Municipal de Choluteca, personal de Comercial MIM pretendió desinstalar los aires acondicionados que fueron donados al Jardín de Niños Marco Antonio Rodríguez del barrio San Juan Bosco, así lo denunció la subdirectora Brenda Galeas. Como usted ya mencionó, la Comercial MIM se ha hecho presente amenazándonos que vienen a retirar los aires porque la Alcaldía no ha hecho efectivo su pago, lo cual nosotros lo consideramos algo injusto porque ya los aires están instalados con mucho esfuerzo de parte de padres de familia, esfuerzo de matrícula gratis. Estamos afectando a los niños porque principalmente ellos son los beneficiados al poner a funcionar estos aires. Entonces queremos hacer llamado a la conciencia tanto del personal, ¿verdad?, de la Alcaldía para que se ponga de acuerdo con ellos, pero que en ningún momento vengan a violentar porque están invadiendo una institución del Estado, ¿verdad? Y como ellos no traen ninguna orden judicial, solamente la orden de su comercial como afectada por incumplimiento de pago para retirar los aires. ¿Cuántos aires acondicionados? Fueron donados ocho aires acondicionados, ya están todos colocados, ustedes los pueden ver. Los maestros temían que los aires fueran desinstalados, ya que hay una inversión por parte de los padres de familia. Hasta ahorita llevamos más de 40 mil empiras invertidos, todavía ni siquiera hemos podido lograr tapar lo que son las ventanas porque se necesita vidrio. Lo estamos pensando hacer con plástico, ¿verdad? Y es un proyecto grande, pero con los padres de familia estamos trabajando de manera efectiva y los estamos poniendo a funcionar. ¿Este personal de esta comercial no le da otra opción a ustedes? No, nos dicen que si no vienen los de la Alcaldía y hacen el pago inmediato, nos van a desalojar los aires en cuestión de 30 minutos. ¿Y se han contactado con algún representante de la Alcaldía, ustedes? Sí, efectivamente hablamos con don Quique, que él nos vino a hacer la donación ese día, ya que el alcalde no pudo venir por actividades que tenía en otro centro. Y pues él ha prometido que se va a desplazar aquí, estamos a la espera de él. Ya lo pusieron en contexto. Así es, así es, ellos ya tienen conocimiento de lo que está sucediendo. Esperan que les solventen este problema, entonces ya que ustedes pues prácticamente no tienen nada que ver aquí, el arreglo es entre la Alcaldía y la comercial. Correcto, en ningún momento Marco Antonio Rodríguez como centro educativo ha ido a la comercial, deme fiado, deme crédito. Entonces sería injusto, además de que ya están instalados, ¿verdad? Es un compromiso con el que firmó el contrato de crédito con quien ellos tienen que ir a hacer el cobro, no con nosotros. En apoyo a los maestros llegaron algunos padres de familia. Estamos como en shock, la verdad, porque imagínense que esto de repente, teníamos un acto cívico ahorita a las 10 de la mañana y de repente salen con eso de que vienen a desinstalar los aires. Nosotros como padres hicimos entre todos una organización para instalarlo, fue un gran gasto que hicimos. Imagínense cómo ellos vienen a decir que de un solo los van a llevar y ya, ellos no andan ni orden, ellos entran acá, que hay menores de edad. Es una falta de respeto para los alumnos tanto como para uno de padre. Estamos así como conmocionados, la verdad. Tras varios minutos de incertidumbre, los trabajadores de la comercial decidieron retirarse del centro educativo, mencionando que ya habían llegado a un acuerdo. Por este momento no les puedo dar más declaraciones, les puedo decir que ahorita se llegó a un acuerdo y vamos a solucionar. Los ocho aires acondicionados fueron donados al Jardín de Niños Marco Antonio Rodríguez del barrio San Juan Bosco hace unos meses por la Alcaldía Municipal de Choluteca. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.